Cutralcó es una ciudad petroliera de la provincia de Neuquén. Es la segunda con más población de la provincia, ubicada a la vera de la Ruta 22, a 109 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Abrazadora, pujante, Cutralcó te ofrece un circuito turístico, histórico y cultural para conocerla aún más y disfrutarla. Al ingresar a la ciudad por Ruta 22, atravesando el cartel de bienvenida, sobre el margen derecho se erige El Cristo, una imagen de 13 metros de altura que se convierte en uno de los emblemas del lugar. Rodeado de un camino pavimentado y parquizado, que posee también mesas y parrillas donde compartir un momento agradable. También sobre Ruta 22 se encuentra el avión Abro, un monumento que conmemora la tragedia del 14 de abril de 1976, cuando un avión con 31 trabajadores petroleros y 3 tripulantes se desplomó a 30 kilómetros de la ciudad. Cutralcó también rinde homenaje a nuestros héroes de Malvinas, con una escultura de grandes proporciones, exhibida en la plaza Jorge Águila. La misma está inspirada en el poema Las Hermanitas Perdidas de Atahualpa Yupanqui, simbolizando las islas, nuestros soldados y la madre patria. La Escuela 119 es la primera escuela de la ciudad, construida con el esfuerzo de padres y madres que juntaron dinero para levantar un establecimiento educativo para sus hijos. La capilla, hoy Iglesia, San Juan Bosco, fue inaugurada en 1945, un lugar caro a la fe y a la historia cutralquense. Allí, su espacio sirvió como aulas para dar respuesta a la excesiva matrícula de la Escuela 119. San Juan Bosco es el patrono de la ciudad. La Plaza San Martín está ubicada en el centro de la ciudad. Con su monumento central que rinde homenaje al Libertador de América, es un lugar con juegos, fuentes de agua, bancos y espacios verdes para el descanso y disfrute de las y los cutralquenses. Frente a la plaza está el edificio de la Municipalidad de Cutralcó, la sede gubernamental y centro administrativo de la ciudad que es hito en la industria hidrocarburífera de Neuquén. Otro ícono es el monolito fundacional. En el cruce de las avenidas Carlos H. Rodríguez y del trabajo, reúnen su simpleza la profunda fe, los sueños y las esperanzas de los vecinos de la ciudad. Atravesando la avenida Carlos H. Rodríguez se destaca el monumento a Don Jaime de Nevares, una obra magnífica de 6 metros de altura. Don Jaime fue el primer obispo de la diócesis de Neuquén, un gran promotor de los derechos humanos y querido en todo el interior provincial. Quien visita la ciudad no puede dejar de ir a la Sala de Dioramas, una sala de arte con representaciones e imágenes emblemáticas de la ciudad y la zona, apreciando imágenes, videos, sonidos y conociendo la historia, el presente, la flora y la fauna del lugar. Cutralcó, una ciudad que te espera, que te abraza, una ciudad que no se detiene. ¡Gracias! ¡Gracias!